¡Suscríbete! 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 Bueno, pero de vista también da un saborcito, aunque no lo puedes probar, te da las ganas. ¿Y acá tenemos qué? El día de hoy trajimos uno de nuestros platillos que ha sido muy reconocido, que es la alcachofa de los cuatro quesos. Y bueno, los invito a que la prueben, realmente es una alcachofa única. Empezamos a probarla. Vamos a probarla. A ver, veremos. Oye, ¿pero no nos van a decir los tips de cómo se hacen? ¿Ven? ¿O mejor hay que ir con ustedes? No, yo creo que mejor vayan con nosotros. Los esperamos en el Estado del Valle, en cualquiera de las sucursales, en Amores 1444, en Maricopa número 40, en Río Pánuco número 137, en una nueva franquicia que acabamos abriendo, en Jalapa, Veracruz. Y bueno, los esperamos a que de gustar. A que vayan y los prueban. Oye, fíjate que precisamente hay que comentarle a toda la gente que nos ve, que más adelante, a las siete y media de la noche, va a estar ahí precisamente en tu restaurante, va a estar nuestro amigo Diego, presentando precisamente con prensa, degustando precisamente tus platillos ahí, con lo de su disco, y sus promociones de sus canciones, y de todo lo que tenga que ver con radio y prensa. Y bueno, para que la gente no nada más vaya el día de hoy a comerse, no también vaya a ver a Diego. Claro, y sobre todo, pues... ¿En qué sucursal va a estar? En Amores. En Amores. Y bueno, va a haber una sobredosis sentimental, y va a haber una sobredosis de comida el día de hoy. Oye, perfecto. Y nos esperamos a todos. Oye, y también Humberto, Humberto dijo que nos diga algo, viene el negocio y se quedó en familia, entonces. Sí, el negocio se quedó en familia, yo estudié comunicación, pero me dedico ya a toda la parte de publicidad y marketing de la empresa. Digo, nuestro eslogan lo dice tal cual, es nuestro sabor, nos recomienda. Entonces, todas las personas que van a Asado del Valle quedan fascinados, así que los invitamos y esperamos por allá para que sean unos clientes más. Oye, perfecto, pues yo ya quedé fascinada, ya me estoy comiendo toda la pizza. Pero bueno, pues nos vamos a ir con esto que es Acceso MG. Y chicos, muchas gracias, muchas gracias por venir al programa y por traernos esta pizza. Y recuerden que no se pierdan el día de hoy, que también va a estar por allá, Diego Morán, en el asadero... No, Asado del Valle. Asado del Valle. 5605-7593. 5605-7593. Eso nos pueden visitar en nuestra página, www.asadodelvalle.com Asado del Valle.com. Ahí está, para que estén al pendiente y también visiten el día de hoy, recuerden que también va a estar Diego Morán, aparte de esta deliciosa pizza y otros tipos de platillos que son más uruguayos, ¿no? Así es. Entonces, pues ahí los esperamos para que vayan y nos visiten también pronto y visiten también esta rica cocina uruguaya y lo conozcan. Pero bueno, por ahorita nos vamos a ir con la segunda parte de Acceso MG y seguimos, nosotros estamos aquí, ¿dónde? En... ¡Sorpréndete! ¡Sorpréndete! Ya que dices que son 30, 30, respira, inhala, exhala. La pregunta es, ¿y cuántas fiestas acabaron en destruir el lugar, el salón, el antro? No, soy cero fiestera, soy lo peor, soy cero, cero fiestera. Yo soy más de ir al baile, de chatiquito, de platicar. Soy una señora, o sea, yo odio así, odio ir a un lugar y no poder hablar. O sea, estar con las personas y tener así la música tan fuerte que no puedo hablar. Ni siquiera fui a entrar a la de joven. No, 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 me acuerdo que mis amigas eran así, eres una manada. Y yo, ay, pues, no me gusta, no me gusta el ruido. Te digo, soy una señora desde que tengo 17 años. Y sí fui a un par, me acuerdo, me acuerdo de haber ido así a los antros y así, pero era súper, era súper, era súper humildad. O sea, ¿qué les sirvo? ¿Tiene esa casualidad agua, eh, agua? Agua, sí, agua. No, sí me llegaba a tomar mis tragos, eh, o sea, una copita de vino. Bueno, ahora, ahora sí me da el whisky. Sí, mamá, pero no te imagino en un antro tomando una copa de vino. Bueno, ahí sí tiene que ser whisky. O sea, tengo extraño. Fíjate que de joven, de más joven, sí tomaba mucho vodka. O sea, sí me acuerdo ser de la pelea. ¿Por qué a Tony? ¿No? ¿Por qué a Can Baby? Pero, pero no, o sea, nunca fui, es más, nunca en mi vida, nunca en mi vida he vomitado. Ok, nunca, jamás. Por, por, pero. Ah, ok. No, no, bueno, de la panza sí, pero por así de... Te conté en una borrachera de miedo, nunca lo he hecho. Es súper raro. Pero, pero no, igual lo disfruto, eh. A mí me encanta ver a mis amigos súper pedos. Me da más risa. Lo disfruto más porque aparte me acuerdo de todo el día siguiente. Es como divertido servirles, ¿no? Porque es así como de, ah, ¿no quieres una más? ¿Una cerveza más? No, ya sí. No, otra, otra. Sí. Porque sabes que van a ser el oso de la noche. Por supuesto. No, y aparte yo siempre era, siempre he sido como mamá cuidadora con mis amigas. Siempre he sido de, ya que no se preocupen, yo soy el conductor asesinado, yo las llevo a su casa, no hay problema, estén tranquilas. Y no, como que el álcool y yo no, 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 no nos llevamos. Oye, la gente que te está viendo, obviamente, pues igual, eh, tienen sueños. Así como un día, pues tú, yo, empezamos a imaginar y hoy se cumple, ¿no? Y lo vemos materializado. ¿Qué le puedes decir tú a ellos? Porque ellos están enfrente de ti y quieren, quieren saber qué pasó en ti, qué pasó en tu corazón, en tu cabecita y, ¿y qué hacen? Pues, nada, tienen que seguir soñando. Los sueños no se acaban, ¿no? Es como, no porque tengas un sueño y lo logres quiere decir que se acabaron los sueños. Siempre tienen que seguir habiendo sueños y si uno lo puede, lo puede tener aquí en la mente, siempre se puede materializar y siempre puedes llegar a ese objetivo y siempre hay que seguir trabajando por ellos. A mí me queda muy claro que, al menos en esta carrera y creo que en todo, uno no llega a su objetivo, sino llega a un punto donde tiene que seguir trabajando para lo que vaya a venir, para lo que sea que vaya a venir, pero no dejen de soñar. Yo soy bien soñadora y me encanta esa parte, entonces yo los motivo, los exhorto a que siempre sigan soñando y que tengan fe, que tengan fe en que se pueden cumplir. Y regálenos un pedacito de la canción favorita de Steve Alitz para cerrar. Ok, a ver, ponme los pasos, quiero en tu obra bailar, todo lo que pido es la música y espejos y poder bailar. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme. Sí, bailen, disfruten, esto es Acceso MG. Escucho a vos y parece como un sábado gigante. ¡Estamos de regreso el sábado! ¡Estamos de regreso aquí, sorprendente! ¡Estamos de regreso aquí, de América Latina! Claro que sí, porque no, porque no. Sí, oye, los comentarios y Twitter, incluso hasta de presidencia. Sí, claro, de los medios. De que han estado realmente al pendiente del programa, que es un programa muy emotivo para toda la familia y que están muy contentos con el formato tan natural que sorprendente convive día a día con toda la gente. Así es, oigan, no se acaben la pizza, eh, no se acaben la pizza, ya. Oye, este Acceso MG estuvo muy bueno porque fue Steve Alitz Ruiz, obviamente es una de las grandes del teatro musical, ella, su preparación total fue en Nueva York y sobre todo que lo que está dando a conocer mucho en México, ahorita está en The Weeknd. The Weeknd. Sí, está en The Weeknd. ¿Cuánto tiempo va a durar la obra? Híjole, esperemos que muchos años, porque la verdad es la primera producción que podemos decir que viene todo digital, voces totales. Claro. A pesar de que Cats es una producción muy grande, pues ya se va. Oye, por cierto, tenemos que irnos rápido a comerciales, pero señora, no se vaya. Oye, pero la próxima semana Acceso, contigo. Ah, claro, vamos a tener un especial de Acceso MG con mi historia y también la historia de Vera que viene en camino. Claro, también. Pero ¿sabes qué? Nos tenemos que ir rápido a comerciales porque más adelante va a estar Diego de Moral aquí. ¡Diego Moral! ¡Diego Moral! www.manriqueguzman.com Muy bien, pues ya nos vamos, estamos aquí en Sorprendente y vamos a un corte. Regresamos. ¡Vamos, vamos, venga! Bueno, y ahora sí vamos a cerrar este programa de lujo que tuvimos también con un invitado ni más ni menos que de lujo, Diego Moral. Y bueno, pues nos va a cantar el aplauso. Gracias. Bueno, Diego, pues un gustazo siempre tenerte con nosotros en Sorprendente. Ya sabes que esa es tu casa. Bienvenido para lo que necesites, Diego. Y bueno, pues ahora, ¿qué nos vas a cantar, Diego? Vamos a regalar una melodía, una canción que se llama No le pegue a la negra, que dice así. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la estora negra, de la estora nuestra, caballero. Dice, dice, dice... ¡Vamos con esto! ¡Suéltalo! ¡Y eso nos querimos! ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadena, besaban mi tierra en clavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Y eso nos queda. Y eso nos queda. ¡Suscríbete al canal!